Veneta Allá están las ventecitas De comida vale verga Pero vamos al pueblo loco Pueblo viejo Y hay una Pipo comprando ¿Cómo se llama? Flotadores El de La Piñita a mi me gusta Pero bueno les dejo con unas imágenes De este trip Día de no ir a la playa Playa Después de pandemia de Covid Pero aquí vamos Nos vamos a proteger, ahí llevo mi mataría Obvio señores, yo la ando siempre Ahorita como yo solo voy en mi vehículo Pues aquí vamos Despacito sin prisa viendo los Ofertones, ya les voy a ir Miren cual les gusta, el flamenco La gallina, el unicornio A mi me gustan las tortuguitas Si un dia me quieres regalar uno las tortuguitas O el patito Quiero ver, no, miren el de La Piñita El que les dije, La Piñita La tortuguita Vaya ese me gusta, si me lo quieren regalar Traje de baño sexy vaya No para mi, también para ti Una pixita vaya Para aquellos que somos glotones Están emo, tiburón X Bueno pues ya que seamos llegando Música Notando de una tremenda temperatura Puerto La Libertad Siempre pasándola super genial Música Hey queremos darle las gracias a Darnes K-Shop Por patrocinar dos tablas para premio Y una la van a tirar a tuña Así que buzo al final de la competencia Ya sabes Matas Un aplauso Música 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 ¡Oh, oh! ¡Perfecto un aplauso! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!